Me preocupó a mí, como decía yo, la falta de gol, pero bueno, son análisis que son difíciles de hacerlo ahora, ¿viste? Ahora es como que yo hablé con mi plantel, le pedí de que no hable nadie, para tranquilidad de ellos sobre todo. Estoy yo acá con ellos y como se lo dije a ellos, o sea, tenemos una vida más y la vamos a agarrar y nos vamos a aferrar a eso y más allá de todo lo que digan, o sea, yo estoy acá, acá estoy a disposición de todo. Se lo dije a mi plantel, estoy ahí con ellos, no me bajo el barco, pero ni por casualidad, ni por más que vengan mil hinches y me digan que me tengan que ir, no me voy, yo no me voy de acá hasta que no lo deje a gimnasia en el Federal. Así que yo estoy con toda la fuerza, o sea, es muy difícil hoy hablar, estoy hablando, es muy difícil, pero yo estoy tranquilo y sé que trabajando como se viene trabajando lo vamos a lograr. Y bueno, Juventus hizo un partido bárbaro, listo, ya está, se llevó el triunfo, pero tenemos revancha, tenemos revancha y todo da vuelta. Se te nota el dolor y la impotencia. En lo futbolístico, ¿qué nos salió de acuerdo con lo que hablamos? Yo creo que hicimos un partido bárbaro hasta los 20 minutos, yo creo que nos trastocó mucho el gol, creo que hasta gimnasia, hasta Juventus estaba muy impreciso, no podía llegar, no pasaba tres cuartos de cancha, sabíamos que se iba a dar así el partido, sabíamos que nosotros queríamos agarrar la pelota, lo hicimos casi todo el primer tiempo. Y bueno, Juventus se encontró con un gol y después se encuentra con un penal y es muy difícil, es muy difícil, más allá de que yo creo que el plantel, mis jugadores dejaron todo, es difícil entrarle a dos líneas de cuatro, tenés que cambiar tu forma de juego, tenés que jugar al pelotazo, porque hicieron un esquema defensivo muy bueno. O sea, ir con ese gol que se encontró Juventus, que fue bien armado, pero yo creo que había sido la primera llegada de ellos en el primer tiempo. Pero no son excusas, ganó bien y ahora estamos preparados y ahí parados para la próxima final. Abusaron de muchos centros imprecisos, por ahí faltó el desequilibrio del jugador, la personalidad del templo de cada uno de encargar el mano a mano. Sí, pero por eso te digo, es muy difícil cuando haces un esquema defensivo muy bueno y cuando te encontrás con un gol a favor. Es complicado, más allá de que tuvimos, en el segundo tuvimos un travesaño, no nos acompaña la suerte, porque si vos haces un gol y te pones de dos a uno, el mismo envión también te va empujando, te va generando nervio en la defensa de Juventud, que es lo que buscábamos. Primero buscábamos el descuento y bueno, no pudimos, no pudimos, es la verdad. O sea, yo, como lo vuelvo a repetir, este grupo está a muerte y vamos a seguir hasta el final.